Ocho en punto estas imágenes están siendo captadas por drones utilizados por la FAP, así es, para monitorear el estado de emergencia. Alguna vez me percaté que algo se movía sobre el lugar donde yo vivo, ¿no? A lo lejos, a lo lejos. No era un avión, eran drones, eran objetos muy pequeños que estaban vigilando el toque de queda. Era de noche, ahora vemos imágenes de día, ¿no? Los miembros de la FAP están utilizando la tecnología para monitorear la ciudad. Y esto es muy importante. Lo hacen en tiempo real. Luis Vargas se encuentra con los miembros de la FAP para que nos den más detalles. Luis, adelante. Pamela, Mabel, muy buenos días. Nos encontramos en la base aérea Las Palmas, en el puesto de comando móvil. Del grupo de fuerzas especiales. Desde el 16 de marzo que inició el estado de emergencia, la FAP no solo monitorea por tierra, sino por aire a través de drones. Los distritos de Miraflores, Surquillo, San Borja, Surco. Nos encontramos con el director de informaciones, Wolfgang Grosso, que nos va a comentar un poco más. Por ejemplo, general, ¿cuántos drones están monitoreando día, tarde y noche los distritos de Surco, San Borja, Surquillo, Miraflores? Bueno, buenos días. Ante todo, quiero darles la más cordial bienvenida a este puesto de comando móvil. Y nosotros en este momento estamos participando activamente en esta lucha contra el COVID-19. Tenemos dos drones que están activados permanentemente en vuelo. Y estos drones hacen un soporte a las patrullas que se encuentran en tierra, en los retenes que tenemos desplegados en los cuatro distritos que acabo de mencionar. Nuestra zona de responsabilidad. Y que, a su vez, cuando alguna acción es rebasada, tenemos nuestras fuerzas especiales que se encuentran equipadas y preparadas para poder hacer una acción de refuerzo a nuestra Policía Nacional en caso se requiera. General Grosso, hay una patrulla de fuerzas especiales que trabaja de la mano con los drones, ¿no? ¿Cuántos lo integran? Bueno, cada patrulla está integrada por 16 hombres al mando de un oficial. Como podemos apreciar, están debidamente equipados con armamento, están entrenados permanentemente. Esa es la fuerza élite de nuestra Fuerza Aérea, de nuestra institución. Y ellos, inmediatamente, ante un requerimiento, participan inmediatamente, en minutos, en cuestión de minutos, se desplazan a cualquiera de las zonas de responsabilidad. General, desde el 16 de marzo que se implementó el estado de emergencia, ¿cuántas capturas ya ha realizado la Fuerza Aérea a estos tipos que no acatan el aislamiento social obligatorio? Hemos tenido hasta el momento 190 capturas. El día de ayer estuvimos en un operativo justamente con el comandante de las Fuerzas Especiales y el coronel Santillán. Acá podemos apreciar, a través del apoyo de los drones, estos drones que podemos visualizar acá en la pantalla, inmediatamente, cuando están sobrevolando nuestra zona de responsabilidad, ante una situación de desborde o de desorden, o de no acatamiento del aislamiento obligatorio que está dispuesto desde el gobierno, nosotros inmediatamente comunicamos a la Policía Nacional. La Policía Nacional lo que hace es ir al lugar de los hechos y en el caso de que necesite un apoyo, nosotros vamos inmediatamente a reforzarlo. Acá podemos ver en esta pantalla cómo interactuamos a través de estos drones y vemos las zonas de donde estamos de responsabilidad, el trazo de las patrullas, podemos apreciar acá, donde nosotros coberturamos esta zona de responsabilidad inmediatamente. Esto con el apoyo de la tecnología que tenemos los drones, los drones, como he indicado, están permanentemente en el aire y estamos con soporte de equipamiento de última tecnología. Con los equipamientos, sí. General, por ejemplo, sucede ahorita un caso de un tipo que comete disturbios, que no se aísla, que viola este decreto de urgencia. ¿Cuál es el procedimiento que ustedes realizan, por ejemplo? El procedimiento, como le digo, acá podemos apreciar en la pantalla cómo el drone está volando, inmediatamente cobertura, monitorea todas las zonas. Acá vemos una zona de límite de surco con chorrillos, es una zona de un poco de riego que ya está monitoreada. Inmediatamente nosotros comunicamos a la Policía. La Policía va al lugar de los hechos. En caso de rebasada, es que actúan ahí nuestras fuerzas de élite, nuestras fuerzas especiales. Pamela, Mabel, un dato importante. Los vecinos de Surco, Surquillo, Miraflores y San Borja también pueden participar en estos operativos avisando y trabajando junto a la Fuerza Aérea del Perú. Explíquenos, General Grosso, cómo los vecinos pueden participar. Así es. Efectivamente, los vecinos comunican a las comisarías de su sector, a las zonas donde ellos viven, donde están domiciliados. Como indico, la Policía inmediatamente actúa. Y si la Policía necesita un refuerzo, como lo hicimos ayer, que patrullamos en la madrugada, inmediatamente acudimos a la zona donde están ocurriendo los hechos. Por favor, repítanos el número de capturas que tienen desde que se inició este decreto de urgencia. Son 190 capturas que hemos realizado. El día de ayer estuvimos en un patrullaje, hicimos siete capturas. Y, como digo, siempre apoyados por esta tecnología de punta con los dos drones que tenemos monitoreando en el aire. Y estos equipos, como podemos apreciar acá, es un equipo troncalizado, que tenemos una comunicación directa con la policía, tenemos multibanda y también estos soportes. Por ejemplo, acá tenemos una tableta que está interlazada con nuestras patrullas. Entonces, acá podemos inmediatamente hacer una interfase con las patrullas y podemos indicarle en tiempo real que estas se desplacen a la zona donde nosotros requerimos. Acá tenemos un armamento, también un F2000, que es un armamento de última tecnología, armamento que está compuesta y una característica que cabe resaltar, que un 80% está constituida por un material que se llama polímero, que no es metal, y que dentro de esta lucha, como sabemos, este virus, se queda mucho tiempo en el metal. Esto ayuda para que nuestras fuerzas también no tengan ese riesgo. Es muy importante, General Grosso, Pamela Mabel, porque es un trinomio, vecinos, policía, fuerzas armadas, en este caso la Fuerza Aérea, están trabajando para que se cumpla este decreto de urgencia, el estado de emergencia. Así es. Nosotros estamos trabajando 24 horas en patrullajes sostenidos, de mañana, tarde, noche, madrugada, liderados por el Comandante General de la Fuerza Aérea, la cabeza, los generales, oficiales, todo el personal estamos involucrados en esta lucha. Hablamos un poco, General Grosso, de las fuerzas especiales que estamos viendo en imágenes que salen a patrullar por los cuatro distritos mencionados, Surco, San Borja, Surquillo y Miraflores. Están enlazados con los drones. Así es. Las patrullas, como bien indicado, se encuentran establecidas en este puesto de comando móvil. Acá podemos ver el equipamiento. Las personas están, como he indicado, que este fusil es un F2000 de última tecnología. Ellos están debidamente equipados con chalecos, el casco, que es antibalas, las mascarillas, los guantes. En fin, es un personal de élite de la FAB que está preparado para cualquier contingencia. Y en este caso, para poder colaborar en el orden interno del aislamiento social obligatorio. Lo mejor de lo mejor de la FAB en las calles para salvaguardarnos y que se va a cumplir este estado de emergencia. Así es, Lucho. Por supuesto, nosotros estamos colaborando dentro de este mandato constitucional y que también nos ha otorgado el presidente de la República, el presidente lidera esta lucha contra el COVID-19, el ministro de Defensa también a la cabeza, los comandantes generales, las fuerzas armadas, todos, en este caso en particular, la Fuerza Aérea, desde todo ámbito, estamos acá presentes a lo largo y ancho del país. ¿Son dos drones hasta el momento que tiene la Fuerza Aérea que monitorea los cuatro distritos? ¿Están planeados en adquirir más drones? Los drones que están en este momento operando son de tecnología propia. Nosotros los hemos construido en la Fuerza Aérea. Son drones que hemos construido con nuestro centro de investigación y desarrollo y obviamente estamos en miras de poder construir más de estos elementos que son de importante apoyo y soporte para las operaciones en general. Pamela, Mabel, ¿alguna consulta? Sí, sí, sí. ¿Cómo funcionan estos drones? De verdad que me he quedado impresionada saber que aquí, en nuestro país, nuestra Fuerza Aérea del Perú tiene el personal capacitado para fabricar sus propios drones. ¿Estos cómo funcionan? ¿Qué tanta capacidad de vuelo tienen? ¿Cuánta autonomía? ¿Cuánto tiempo pueden volar? ¿Cómo los hacen? Los drones se fabrican aquí en la Fuerza Aérea del Perú. Cuéntenos las características, el tiempo de vuelo, la distancia, la cámara, qué tan nítida es. Muy bien. Estos drones que son de tecnología propia de la Fuerza Aérea del Perú, tenemos de dos tipos. Uno es un cópter o tipo helicóptero a la ratatoria y uno a la fija. El cópter tiene una autonomía de vuelo de más o menos 30 minutos y una distancia de 5 kilómetros y el de a la fija tiene una autonomía de dos horas y con una autonomía de 10 a 12 kilómetros. ¡Guau! Eso es bastante. Muy bien por la Fuerza Aérea que tiene el personal capacitado para construir su propio equipamiento y en este caso estos drones que ayudan en la vigilancia y a sentirnos nosotros más seguros. Luis, y también queríamos preguntar, ¿cómo ha sido la experiencia para los miembros de la Fuerza Aérea de estar en las calles en esta situación? Porque claro, para los ciudadanos es algo novedoso, ¿no? Para aquellos sobre todo que no han vivido la década del 80, inicio de los 90, ver a los militares en la calle puede resultar un poco intimidante. Para algunos no, pero sin duda imponen respeto. ¿Cómo ha sido este acercamiento con los ciudadanos? ¿Cómo los tratan a los efectivos de las Fuerzas Armadas los ciudadanos? General Grosso, su entrenamiento tiene como objetivo otra cosa. Sin embargo, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes, de las Fuerzas Especiales, por ejemplo, del personal de la Fuerza Aérea en las calles, contacto con la ciudadanía, un contacto diario? Así es. Bueno, en principio la preparación de una Fuerza Élite de la FAB, que son las Fuerzas Especiales, tiene un entrenamiento integral para todo terreno. Nosotros operamos en tierra, mar, aire, personal, como digo, preparado para todo tipo de acción. Y en ese sentido, nuestras fuerzas, por ejemplo, están preparadas últimamente a una situación de contingencia, de desastres naturales. Y también, en este sentido, en esta lucha con el COVID-19, están preparadas para poder tener un control efectivo de la población. La experiencia de este personal es fundamental, es importante. Ellos vienen operando en Hebraia desde mucho tiempo atrás. Entonces, en este sentido, su preparación es altamente eficiente para poder tener un control de cualquier situación que se vaya a presentar. Nosotros, la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos días de que se ha iniciado este estado de emergencia, como había indicado, son 190 detenciones, son detenciones limpias, con un uso racional de las fuerzas, sin ningún tipo de una situación que salga fuera de control. Entonces, el personal... Y el trato con la gente, con los ciudadanos, porque... Los tratan bien. ...en las calles y ve a un miembro de las Fuerzas Especiales, ¿no? ¿Los tratan bien? ¿Cómo ha sido? Sí, bueno, bueno. En principio, la población no tiene que tener miedo de relacionar a la Fuerza Aérea y a la Fuerza Armada en general. Las Fuerzas del Orden están orientadas para darle un apoyo, un soporte a la población. Nosotros vamos a ayudar a la población. La población tiene que vernos a nosotros, somos aliados, somos fuerzas amigas. En ese sentido, la población nos ve con mucho... Tenemos mucha cordialidad. Es un agradecimiento, a su vez, a la población, porque ellos colaboran con permaneciendo en las casas. Muchas veces hemos visto que se acercan a nosotros. Estamos en las patrullas y se acercan con gaseosas, con agua, con alimentos. Es decir, nosotros sentimos un apoyo porque somos un solo pueblo, un solo puño. Y eso lo vemos nosotros. Y quería resaltar también ese aplauso que recibimos todos los días a las 20 horas, 8 de la noche. Realmente nos levanta la moral. Nosotros estamos con la moral levantada al 100% al tope. Estamos preparados. Vocación de servicio íntegra al servicio del país. Pero estas demostraciones de afecto de nuestro pueblo realmente son un verdadero aliciente para nosotros. Muy bien. Muchísimas gracias. Y la verdad nosotros estamos orgullosos de todos y cada uno de ellos, de los miembros de la Fuerza Aérea, en general de todos los militares, la policía. Que la verdad, aunque hayan, no sé, algunos casos mínimos aislados, contados con los de una mano, la verdad es que todos se están portando de maravilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por protegernos en este momento en donde, bien dice el oficial, todos tenemos que estar unidos como un puño. Muchísimas gracias, Luis. Y qué buena oportunidad también para conocer el trabajo que hace la FAP, ¿no? Resulta que ellos mismos fabrican estos drones. Muchas gracias nuevamente, 8 y 14.